A ver, nuevo video que por fin se está... ¡Para! En la descripción tenés video en el canal de los Diplis. En la descripción también tenés video en el canal de Robert que por primera vez hacemos este crossover divino que tanto pedían en el canal de los Diplis. Seba unía a los Diplis con la elite. La elite no vino. No, no, no. Pero está por venir y tenemos acá uno de los integrantes. Vamos a hacer retos de fútbol. No olviden darle like, suscribirse. Tiene que haber récord de likes y de suscripciones en este video. Y la verdad no lo vi en ningún lado. Va a tratar de que somos tres equipos de dos personas. Le quiero agradecer a los Diplisentes quienes son unas celebrities de YouTube que estén compartiendo, compartiendo, que estén acá en mi canal. No, no, no. Que estén acá en mi canal porque sabemos que Luisito Comunica no existe a estos pibes. ¿Entiendes? Un pibes que viaja por el mundo. Retos de fútbol. Vamos a patear desde acá cada grupo de dos. Vamos a estar un grupo, River va a ser otro grupo, Boca va a ser otro grupo. Vamos a tener tres tiros, o sea, un tiro por grupo. Y vamos a tener que ver quién la deja más cerca del punto del penal. En las tres tandas, quien lo deje más cerca del punto del penal, quien sube más puntos de los tres equipos, va a ser el equipo ganador. Yo quiero decir una cosa, te voy a arrancar. Los presentaste mal. Los presentaste mal. Vení, Mati. Vení, vení. Vení, vení. El dúo y los ganadores. Acá en tu canal ganamos siempre a vosteros. Es lo único que viene de ser. Primero grupo, vamos con Robert. Primer tanda, cada grupo va a tener dos tiros por tanda. De tres tandas. Eh, empiezo yo. Dale. Si, está mal. Está mal, lo reconozco que está mal. Me faltó dirección. Me faltó dirección. Con el talón. Vamos, Robert, dale. Vos. Voy. Ahora patean los otros. La mía más cerca, al menos. Sí, al menos. Pero no creo que nos vaya bien el tiempo. ¿No crees? Sí. Vamos a ver. Bueno, quiero decir que la verdad me gustó mucho este full tejo que inventaste. Las cosas como son. Cuando haces un buen juego, hay que aplaudir. Como todo lo que hago. Este, ya tenía que delirar, pero bueno, la verdad que bastante bien. Así que bueno, me voy a patear a los modos 2 igual. Apalala. Apalala, me gusta. A ver. No, 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 tenés que ponerlo a pura. A la época que hay que proteger, por ahí viene todo, que más ropa. Yo sé, tenés que proteger a mi pelota. Suerte, Tincho. Vos sabés que yo con mi palabra suerte siempre te deseo lo mejor. Ah, 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 ah. Bueno, bueno, bueno. Opinión sobre tu compañera, maestro. Es todo estrategia. Porque ahora ellos van a sacar las pelotas y esa es la que va a quedar más cerca. Es todo estrategia. ¿Cuántas tengo que sacar? ¿Cuántas pelotas? A ver, Matata, ¿cómo venimos para el siguiente tiro? Matar a morir. Si viene un tiro, dale vos. Sí. Y va a romper ahí. Bueno, gracias, Mati. De momento, de momento, tenemos River con un punto, pero Independiente y Barcelona con dos también hay. Yo quiero decir algo a la cámara. Me trajiste fracturado a jugar esto. O sea que ya corres un poco de ventaja. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Suerte, Kai. Chau, chau, adiós. Bueno, la primera ronda. La primera ronda. Se sabía, igual. Se sabía, era sabido. Venga, vengan a decirle algo al caradura este, por favor. Gracias. Robert, no, no, decí. O sea, rompe la confianza, hermano. Un caradura es un chabón. Paco hizo como 10 tiros antes. Estuvo platicando 10 tiros antes. Pero estábamos todos con la cámara. Paco, ¿qué podemos decir a estas acusaciones? Puedo decir que soy tan bueno que hasta canchereando les gano. Eso puedo decir. Suerte, maestro. Bueno, vamos a ver qué sale, porque la verdad que... Este se llama el tiro serpiente. Se va arrastrando la pelota y va a sentar, sentar, sentar. Ah, para la. Es buena esta, eh. Es horrible. Pero eso es que eso va a instalar. Es golpeado. Es golpeado. Eso es jugar bien caliente, ¿ves? Cuando te das un tiro rápido, así, es... El tiro vibora. Dale, su pieza, te veía cerca. No. No, no. Ah, no. Chau, chau, adiós. ¿No es la línea de fondo? ¿No es la línea de fondo? Joder, guau. Es del bar. Es del bar. No, no. No, tío. Se va a la mierda. Aló. El paco está... Está pachado. No es el pal. No es el pal. Claro, no es el pal. ¿Qué ha hecho, güey? Acá se juega el bar. Ojo. Trado a... A plas. Sí. Esto, esto es... Esto sí. ¿Te lo entiendes, papá? Me la voy a jugar. Me la voy a jugar. No, no es el pese. De nada. No, Ale. Esa es de moricón. Esa es de moricón. Tiene que atacar. Esa es de... No viene mal. ¿Vuelo? ¿Ojo? ¡Ojo! ¿Oye el book? ¡No! ¡Boja, boca, boca! ¡Boja! Sí, boca, boca. Sí, sí, boca. ¿Quién quiere robar? ¿Quién quiere robar? Me duele, pero sí. Sí, sí, sí. El primer punto de la ronda nos lo ha llevado a River. ¿Sí se quedó? Este... Mi idea, mi función, siempre cuando juego al tejo de playa, es romper. Así que yo voy a jugar a romper. Te voy a dejar toda la ruta a la voz. Yo le voy a pegar a la voz. ¡Manu! ¡No, luego te... ¡No, luego te... El que sigue, el que sigue, el que sigue. El que sigue, uno menos, dale. Muy bien, hace loco. Esa para la niña, ¿qué hijo de...? ¡No! 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 Maestro, maestro, por favor. No, 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 a uno, a uno. Maestro, discúlpeme, discúlpeme, es la jugada maestra. La jugada de... La jugada de... ¿Usted es el Kasparov del fútbol dejo? ¿Viste? Sí. Sí, sí, estuve viendo videos y nada, vi dos videos antes de venir y ya sabía lo que tenía que hacer. Última ronda. Última ronda. River ya ha logrado dos puntos a lo largo de esta historia. La única forma de empatarlo es que uno de los dos rivales sume los dos puntos. ¿Cómo sumar los dos puntos? Es... La pelota más cerca tiene que ser de un equipo y la segunda pelota más cerca tiene que ser del mismo equipo. Exactamente. De esa forma, ustedes, lo máximo, lo mínimo que van a llevarse de este video es un empate. Ah, no hay final, no hay final. Hay final. Bueno, ahora empieza River. El tiro del oso. El tiro del oso puede ser que sea para esta ocasión. Yo considero que la clave está en que los terceros saquen a los bonteros del medio, porque es el segundo para mi estado. A ver acá. Blu. Muy poco, se va a caer en medio, boludo. Como la de Kai. Como asistidora, es bueno. A ver, Tincho. A ver, traigo una tira alante. Bueno, está bien cubierta. Está puro, puro. A ver, la duro, mira. Ahí tenemos, una en cada lado. Tenemos una en cada lado. Una en cada lado, por si quieren romper. Para que quede una, puede ser que una nuestra quede ahí. Molestando, porque capaz lo que cortás es que sumen dos puntos. Una nuestra corta es una estrategia. Es lo importante. No toco. Saca una. Se pasa. Saca una. Se pasa, se pasa. Se pasa. Ya Boca no puede ganar, porque como muchos somos juntos, no la dan. Mati, ni cerca tú. Chico, ¿dónde se que mejor presión tiene? Bien, porque si Seba está mal, no te lo vas a hacer. Si Seba está mal, no te lo vas a hacer. Sabes que podemos sumar dos puntos, ¿no? O sea, mirá lo mal que pateaste, que aquella cámara ni te lo capta, hermano. Esta cámara, esta cámara no agarra esa pelota, hermano. Lo que pasa es que tengo mucha presión, porque el primero tiene que entrar, para que el segundo tenga chance. Es una mierda, Seba. Es una mierda. No. ¿Va a pasar a qué? No. Nah. Madre. Ruirore viene con dos puntos, o sea, se va a cuatro. Y Seba. Claro, tiene que pegar a la ganada. Ahí vos. Ojo. De la ganada que la de este millón, ¿no? Voy. ¿Efujo? ¿Primera? No. Bueno. Estrategia, esto es así, esto es 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, ¿qué dices acá? Y está ahí, 3 a 0, 3 a 1. 3 en Madrid, 3 en Viet, 3 en el canal de Seba, 3. Amigo, tenemos que ir por el desempate, ¿cómo estamos? ¿Desempate? Sí, vamos, desempate, dos tiros. Yo no quiero ir contigo, Sebas. Así estoy yo. Es increíble, es increíble lo moral, lo moralmente, ¿cómo levantaste? El campeón ya está acá, el otro está detrás de cámara, y a la cuenta de 3 tienen que patear, los 4 lisiados hay quien la acercan más. A la cuenta de... El que haga trampa es eliminado. Decimos, Sebas quiere hacer trampa, el que haga trampa es eliminado. Eh, pará, ¿a la cuenta de cuánto? A la cuenta de 3. Es triste que quiere hacer trampa para salir segundo. Yo creo que segundo tiene que ser nuestro compañero, porque le gusta, le gusta su segundo. ¿3 o ya? Bueno, no, no, es ahí va el primero, ahí va el segundo, ahí va el tercero y le pongo. ¿Qué, boludo? Jorge, pintó. Ahí va el primero, ahí va el segundo. Y ahí va, ahí va, ahí va el tercero. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Qué pedo! ¡Qué calidad, papá! Mati, ¿dónde está Mati? Es un hijo de puta, boludo. Qué garrón estar en tu canal y salir último, ¿eh? Amigos, ya saben, video en el canal de los Dispris, video en el canal de Robert, crossover que venían pidiendo, así que apoyen a morir con likes, y suscriptores a juego en los tres canales. Amigos, muchas gracias. Muchas gracias a ti por invitar. Muchas gracias a ti por invitar. Muchas gracias. ¡Ay, esa grasa es tu... No vas a decir nada, que se sume los puntos, ¿no vas a decir nada? Sí, que te odio mucho, en serio. Simple que ganó tu ganada, te cuéntalo. No vas a decir nada, que se sume los puntos, ¿no vas a decir nada, que se sume los puntos, ¿no vas a decir nada, que se sume los puntos, 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 que se sume los